Taki Perú TV Uniendo Pueblos Seguimos imparables en todo el Perú Joe Leiva Producciones Y Corporación Musical Caray Internacional Con las muñequitas de... ¡Salví! Sin duda alguna, conquistando el mundo Cantinero, cantinero, denme más cervecitas Hoy quiero embriagarme por culpa de un amor Cantinero, cantinero, denme dos cervecitas Hoy quiero embriagarme por culpa de un amor Cerveza y más cerveza, cigarro y más licor Te hacen olvidar las penas del amor Cerveza y más cerveza, cigarro y más licor Te hacen olvidar las penas del amor Señor cantinero Señor cantinero Dígame señorita Dos cervezas por favor ¿Helada o sin helar? Heladita Ya tú sabes ya ¿Pero por culpa de un amor? ¿Pero por qué tomas sola? Por culpa de un amor Sin llorar Sin llorar Sin sufrir Y aquí está el cantinero Guapo, guapo, churro, churro ¿A quién le puedes contar tus penas, sentimientos y dolor? Ay, 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 ay corazón Cantinero, cantinero, denme dos cervecitas Hoy quiero embriagarme por culpa de un amor Cantinero, cantinero, denme dos cervecitas Hoy quiero embriagarme por culpa de un amor Cerveza y más cerveza, cigarro y más licor Te hacen olvidar las penas del amor Cerveza y más cerveza, cigarro y más licor Te hacen olvidar las penas del amor Un cigarrito en mis labios Dos cervecitas en mi mesa Me hace olvidar mi sufrimiento Me hace olvidar esta tristeza Un cigarrito en mis labios Dos cervecitas en mi mesa Me hace olvidar mi sufrimiento Me hace olvidar esta tristeza Y para ti, Jesús Flores Y para ti, Jesús Flores Sabina Mamani Y como baila, Petit Urbiola Carmencita Pasa Nos vamos a Putina Salud, salud Cristina Lázaro Cristina Lázaro En la Suiza Peruana Guanabas La gente del barrio La Soledad Salud, salud Néstor Salazar Y en Huaytuna Y en Huaytuna, querido Estela Torres Salud, salud Salud Oye, Periquito Minaya Nos vamos a guarar Zapateadito Como bailen Como bailen Soy Perito Acoliciado Así, así Ay, ya, baile Móvete chiquita Móvete Móvete platito Móvete Móvete La cintura La cadera La cintura La cadera La cintura Amigos de Taqui Perú Continuamos en esta maratónica mañana Recepcionando a los distintos artistas Los especiales de Taqui Perú Que van todos los días Por supuesto, estamos de lunes a domingo De 9 a 10 de la mañana Y los especiales Los sábados y domingos En el mismo horario Muchachos, acompáñanos con fuertes palmas Vamos a recibir a las muñequitas de Sally Que están de aniversario Están prácticamente haciendo doble motivo Su aniversario Y la serenata Y la víspera El día de la madre El sábado 12 En el local Zumbilca Bueno, vamos a iniciarnos Pues justamente hablando con ella Mari, bienvenido a Taqui Perú Como estás Después de años Siempre nos vemos En esta época Que siempre festejan su aniversario Así es amigo Rildo Bueno, ante todo Muy buenos días A todos mis amigos Oyentes, televidentes de Taqui Perú Nosotras las muñequitas de Sally Contentísimas Ya estamos de aniversario Se viene A puertos ya de aniversario Claro que sí Ya falta poquito Este 12 En el local Zumbilca De Puente Piedra Claro que sí Mari Bueno, un poquito más contigo Sé que ya estás varios años en el grupo Y la verdad Es importante Ratificar la cartelera De grandes artistas Que te van a acompañar Justamente En este gran aniversario Así es Ese día estará Estaremos contando con la presencia De nuestra chinita Yarita Lizet Nuestra amiga Florcita Javier Raúl Arquínigo Sócimo Sacramento Las orquestas Que están de moda Claro que sí Orquesta Egipta de Carguaz Juventud Yacus Famosos de Huánuco Y tus muñequitas de Sally El grupo Quimera También estará presente Ese día el sábado 12 de mayo En el local Zumbilca De Puente Piedra Claro que sí A ver si le cedemos El micro a la simpática Cati Cati por supuesto Está visitándonos En esta mañana musical Las muñequitas de Sally Están de aniversario Cati Bienvenida Buenos días Señor Rildo Agradecerle a su persona A su bonito programa Taki Perú Saludar a todos sus orientes Que están en plena sintonía De su bonito programa Si nos preparamos Para el 12 de mayo Amigos A todos mis amigos De Puente Piedra Quedan cordialmente invitados Al local Zumbilca Estaremos celebrando Desde las 7 de la noche Se abre las puertas del local Y queremos invitarlos a todos Todos están invitados amigos Los esperamos con los brazos abiertos Claro que sí Bueno, algo más Que quieras añadir Va a haber muchos regalos Va a haber muchos regalos Claro que sí Tienes con todo su cargamento De regalos Así es El cargamento musical También van a estar entregando Probablemente muchos discos ¿No? Así es Y todo ello como siempre Realizan ustedes Porque John Leiva lo promete Y todo lo que promete Se cumple Ese día amigos Para todos los presentes Estaremos regalando 100 pares de zapatillas Gracias a la empresa ICAX Por el apoyo También estaremos regalando Polos Llaveros Gracias a los padrinos Por el apoyo Y agradecerles a todos Amigos por el cariño A mi gente linda De Puente Piedra De Ancón De Ventanilla Amigos Quedan cordialmente invitados Señor Rildo Claro que sí Pero si Puente Piedra Se moviliza El 1% de Puente Piedra Revienta Zumbilca Tiene razón John Leiva Porque la verdad La gente de Puente Piedra Es una gente emprendedora Gente con mucha empresa Muchos restaurantes Muchos empresarios Provincianos Que radican En este bonito Distrito de Lima Norte Como es Puente Piedra Y el local Zumbilca Está justamente ahí En plena esquinita Al costado A un costadito Del local Sabarín Claro Y también de este bonito Hostal Palacio El Dorado De mi gran amigo Sí les me acuerdo Ahí al costadito está Ahí nomás está El local de Zumbilca Fácil de llegar Si ustedes quieren Pueden quedarse Hasta el día siguiente Porque es el día de la madre Todo con calma Así es que Katy Algo más que quieras agregar Para este bonito evento De aniversario Claro que sí Nos estarán acompañando También las orquestas Estaremos con Juventud Yacus Show famosos de Huánuco Estaremos con La Orquesta Internacional Yipta de Caruaz La Agrupación Quimera Grandes artistas Como nuestra chinita Del amor Yarita Aliza Llanarico El maestro Raúl Arquín Y gozo Hacemos Sacramento Y la llegada también De Flor Javier Claro que sí Bueno a ver si Le alcanzas el micro A Claudia Claudia estoy Con Mari Ramírez Tantos Sigo con Claudia Sigo con Claudia Ramírez Bueno Mari Ya todo está dicho Es importante Ratificar Aquí en tu texto O chequeo Que ya tienen Ocho producciones En audio y video Lo más importante Los teléfonos Para los contratos Para que la gente Se contacte directamente Con ustedes Así es Para los números De contratos Con tus muñequitas De Salia 990478619 Y en las redes Nos encuentran Como las muñequitas De Salia En la página oficial Claro que sí Cantinero Cantinero De John Leiva Este Por supuesto Este tema Con este tema Nos hemos iniciado Y ahora sí Ratificando tu invitación Por supuesto La muñequita de Salia Están de aniversario Mari Tu despedida Por supuesto Ratificando la invitación Bueno ante todo Queremos agradecerte a ti Por esta bonita entrevista A mis amigos De Taki Perú Bueno los esperamos amigos Este 12 de mayo En el local Zumbilca De Puente Piedra Todos nos vamos a celebrar El homenaje A mamá Y el día Del aniversario De tus muñequitas De Salia Este sábado 12 de mayo En el local Zumbilca De Puente Piedra Fuertes las palmas Despedimos a las muñequitas De Salia Por supuesto Estuvieron presentes En esta mañana musical Con Taki Perú Corporación Musical Caray Internacional Y ahora Con yo Leiva Producciones Y las muñequitas De Salia 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 En el corazón De todos los pueblos Del Perú ¿Quién no tiene celos? ¿Pero quién no ha llorado? ¿Quién no se separa? Solamente por celos ¿Quién no tiene celos? ¿Pero quién no ha llorado? ¿Quién no se separa? Solamente por celos Por celos lo que me di Por celos yo lloré Por celos me dejó El amor que tanto amé Por celos yo lloré Por celos yo sufrí Por celos me dejó El amor que tanto amé Soy celosa Porque te quiero Si no te quisiera No tuviera celos de ti Así es Los celos medidos Celos de amor Ay amor Y los celos en exceso Son enfermedades ¿Tú crees? ¿Qué vas a saber? Oye ¿Quién no ha sufrido? ¿Pero quién no ha llorado? ¿Quién no se separa? Solamente por celos Solamente por celos ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido? ¿Pero quién no ha llorado? ¿Quién no se separa? Solamente por celos Por celos Por celos lo perdí Por celos yo lloré Por celos me dejó El amor que tanto amé Por celos yo lloré Por celos yo sufrí Por celos me dejó El amor que tanto amé Malditos celos Que hacen llorar Malditos celos Que hacen sufrir Son celos Celos de amor Que nacen del corazón Malditos celos Que hacen llorar Malditos celos Que hacen sufrir Son celos Celos de amor Que nacen del corazón ¡Arriba! 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 ¡Hector Sosa! ¡Rocío Santoyo! ¡Toda la vida por... ¡Huancaio! 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 ¡Así, así! ¡Nuestro reconocimiento especial a la región de Huánuco! ¡La provincia de Lauricocha y de Balcón Sánchez! ¡Bailando, gozando, cheleando! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Así, mi amor! ¡Así, así, así! ¡Moviendo el toto! ¡Moviendo el toto! ¡Moviendo el toto! ¡Una vueltecita y otra vueltecita, chiquita, bonita! ¡Tus muñequitos de... ¡Sali! ¡Sali! ¡Para bailar, para gozar, para tomar, para chelear! ¡Movete, muovete, muovete! ¡Sali!